...del toro. Estamos en el cerrado estrella de la ganadería de Laguna Janda... ...porque fijaos la cantidad de acebuches centenarios... ...estos olivos salvajes, silvestres, centenarios... ...dan cobijo a los toros que están justo allí... ...veis, los toros se van moviendo en la zona más boscosa... ...en la zona más cobijada... ...por estos enormes y antiquísimos árboles... ...y los toros aquí se libran del frío, del viento... ...y en verano también les da una sombra maravillosa. ...Ismael y Paco vienen con nosotros... ...vamos a acercarnos a los toros... ...que están en un lugar realmente privilegiado... ...ahí están los toros ya montando guardias... ...están esperándonos, porque nos escuchan... ...ellos se alteran especialmente por la voz... ...fijaos los toros montan guardias... ...nos esperan en la zona más esquinada... ...más escondida, más oculta de este cerrado... ...y vemos la cantidad de maleza de hierba... ...aquí el toro está muy bien, está muy a gusto... ...porque se aísla, el toro está aquí muy solo... ...no oye ruido, no oye nada... ...es lo que busca el toro, estar tranquilo, aislado... ...y además como os decimos... ...en verano tienen una sombra maravillosa... ...y en invierno, esta maleza, estos árboles... ...les cobija del frío, del viento, de la lluvia... ...y además fijaos, el terreno es de arena... ...veis, el terreno es de arena... ...y eso evita el barro... ...así que el animal está en un lugar perfecto... ...porque está seco, la arena empapa el agua... ...no hay barro, y tiene las pezuñas perfectas... ...el toro está montando guardias... ...Ismael, Paco... ...estamos, estamos seguros aquí o no... ...no, vamos a acercarnos Edu... ...vamos a acercarnos al cobijo de los caballos... ...por si acaso, el toro... ...los toros ahora mismo... ...saben que hay gente extraña aquí ¿no?... ...y están montando guardias... ...o sea, ellos lo que hacen es... ...se encampanan, levantan la cara... ...y nos presentan los pitones ¿no?... ...fijaos los toros, estamos muy cerquita... ...de esta corrida, muy seria... ...una corrida que tiene un trapío tremendo... ...mucha agresividad en la cara... ...en la composición de los pitones... ...y ellos fijaos como... ...se ponen de frente para enseñarnos las puntas... ...de los pitones, para advertirnos... ...ellos dicen cuidado... ...que esta es nuestra armadura, nuestro armamento... ...y entonces... ...para que nosotros no nos acerquemos... ...sin embargo fijaos que son tímidos... ...y prefieren alejarse... ...para ir a la zona más oculta... ...donde todavía el bosque de acebuches... ...es más frondoso... ...es la dehesa ideal... ...para el toro bravo. ... ... ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ...y están en un momento dado buscan más peleas... ...los días estos de levante buscan ellos un poco la abrigada... ...abrigarse un poco con los árboles... ...el día que no hace viento, que hace menos viento... ...intenta de buscar un poco de brisa... ...y se suben siempre a la maja, a los cerritos... ...la mosca que le ha cogado una racha de viento de esta... ...llega al puerto de Santa María... ...corrozo... ...soy José Fernández, el mayoral de la ganadería de Los Ronceles... ...aquí estoy con mi compañero Ramón, que es el que me ayuda... ...y estamos intentando con el manejo, los años que nos vienen... ...que no son favorables, porque la sequía que tenemos... ...el año ha sido tan fuerte, de tanto calor... ...entonces hay que ayudarle con los tacos, con la paja... ...soy Ramón, el compañero de José... ...aquí estamos en la finca Los Ronceles... ...y con el manejo del ganado... ...estándole de comer, todos los días aquí luchando... ...contra los animales, el tiempo, en fin, las circunstancias... ...Ramón y yo manejamos unos 180 animales aproximados... ...sobre el año y bueno, y lo que tenemos... ...el caballo, los perros... ...que todo tiene que ser un equipo... ...y bien ha venido para que esto vaya para adelante... ...y podamos hacerle frente... ...todos los domingos a la 1 y 5... ...no nos perdemos en el Canal Sur, Toros para Todos... ...¿a qué hora? A la 1 y 5, Toros para Todos...